Solo ni que no me quieres, y verás como me muero. Solo ni que no me quieres, y verás como me muero. Solo ni que no me quieres, y verás como me muero. Solo ni que no me quieres, y verás como me muero. Solo ni que no me muero, yo quiero cantar, y que todo el mundo me pueda escuchar. Solo ni que no me muero, yo quiero cantar. Solo ni que no me muero, yo quiero cantar.